Mira que rico, Richard Quintero y Ginebra, juntos por primera vez, cumbia pa' ti Desde Argentina, Hélio Martínez, y esto es Cumbia Pa' Pa' Decían, es música de gente marginada que no sabe escuchar Y muchos sentían vergüenza si les empezaba a gustar Y sin querer se hizo respetar y se metió en el sentir popular Es un sentimiento, la cumbia es una pasión Es un sentimiento que vive en el corazón Es un sentimiento, la cumbia es una pasión Es un sentimiento que vive en el corazón Con Ginebra, jubia Cantamos en México, Argentina Ecuador, Colombia y Panamá Paraguay, Venezuela hasta Bolivia Perú, Chile y Uruguay Y sin querer se hizo respetar y se metió en el sentir popular Y sin querer se hizo respetar y se metió en el sentir popular Es un sentimiento, la cumbia es una pasión Es un sentimiento que vive en el corazón Es un sentimiento, la cumbia es una pasión Es un sentimiento que vive en el corazón Oye, Helbert Y la gente de Andrómeda Más volumen, Palomino Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.